Desde que pasen los soberanos, el milagro va a dormir, va a descansar dos o tres días y después arrancamos de una vez. No sé si ya va a estar descansar para este domingo, sino el otro. ¿Cuál va a ser el grupo? Todito. ¿Todo va a ser el grupo? Estábamos en una reunión y estábamos todito. ¿Está en el grupo de WhatsApp? Todo está en el grupo de WhatsApp, no se ha salido nada. ¿El elenco viejo? El elenco viejo, enterito. ¿Qué te parece que dijo Chedi García sobre que ella no quería estar en un programa como empleada, si decían que ella iba a estar en el programa? Bueno, imagínate tú, Chedi, lo que Chedi diga está correcto. Todo lo que Chedi diga para mí está correcto, me la voy a disfrutar siempre y la entiendo. Y todo el mundo tiene el derecho a escoger lo que quiere hacer, si quiere estar empleada, si quiere estar independiente. La respeto, la admiro, ojalá nosotros podamos estar con ella, pero al final será su decisión siempre. Gracias.